Otra información da a conocer que en la provincia de Pinar del Río llegó el presidente del Consejo Nacional de Defensa, Miguel Díaz Canel Bermúdez, por segunda ocasión. La periodista Fátima Rivera Amador informó que el presidente cubano recorrió áreas del municipio de San Luis severamente impactadas por la furia de los vientos de Ian. Tenemos comunicación, por cierto, en este momento con nuestra corresponsal envuelta abajo. Coméntanos Fátima, buenas tardes, bienvenida a nuestro noticiero. Muy buenas tardes al colectivo de mediodía y a la teleaudiencia y asimismo al presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz Canel Bermúdez, estuvo nuevamente en Pinar del Río. Esta mañana llegó hasta el municipio de San Luis, donde todo el tabaco presenta afectaciones, en tanto se trabaja para recuperar el mayor volumen posible. En la unidad empresarial de base número 4 de tabaco de sol y de gas finas del municipio de San Luis, la brigada B-1326 trabaja por recuperar la solanacia, teniendo en cuenta que antes del fenómeno contaban con unas 226 toneladas y todas sufrió algún tipo de perjuicio, y hasta allí llegó el mandatario cubano. Aquí conoció con el presidente del grupo Tabacúa, Marino Murillo Jorge, que en la provincia ni casas de cura natural y controlada quedan en pie, y ahora se recogen los equipos para poder, en el menor tiempo posible, crear las condiciones con víspera al inicio de la campaña tabacalera en octubre próximo. También el presidente Díaz-Canel sugirió pensar en la construcción de casas de cura ante esta situación, casas de cura que fueran más robustas y que puedan resistir el impacto de estos eventos a partir de los daños históricos, las afectaciones históricas que ha recibido la provincia. En diálogo con habitantes del poblado de San Luis, llamó a recuperarse con el esfuerzo de todos los brazos de todo un país y de naciones hermanas. Destacó además que la provincia contará con la solidaridad de países como Venezuela y México, gobiernos que ya ofrecieron su colaboración. Unirnos, abrazarnos con esfuerzo, compromiso y la voluntad de que vamos a salir adelante, aseveró el presidente del Consejo de Defensa Nacional en un territorio en el que cerca del 80% de su fondo habitacional sufrió los embates directos de IAN. Confianza en que saldremos adelante, fueron las palabras a una población que agradeció su acompañamiento continuo a esta provincia severamente afectada por la furia de la naturaleza. La ampliación estará en los próximos espacios informativos de la televisión cubana. Mátima, hemos estado viendo imágenes precisamente en el momento que transmitías esta información. ¿Continúan personas evacuadas en Pinar del Río después del paso del huracán o han retornado a sus hogares? Todavía el deterioro de las condiciones hidrometeorológicas son visibles en Pinar del Río. Prácticamente a la salida del presidente del Consejo de Defensa Nacional de este territorio pinareño del municipio de San Luis, las lluvias volvían a ser un poco intensas. Por tanto, la evacuación hoy se realiza de manera estratégica, pues muchas de las personas que hoy se encuentran en esos centros se mantienen, han perdido prácticamente sus viviendas o tienen algún tipo de afectación. El Consejo de Defensa Provincial evaluaba en la tarde de ayer que hay que procurar alternativas viables para poder ayudar, apoyar a estas personas en momentos en que han perdido sus viviendas o han sido severamente afectadas por los fuertes vientos que dejó el huracán Ian a su paso por la provincia más occidental. Recordemos que prácticamente fueron evacuadas más de 50.000 personas en Pinar del Río. Bueno, muchísimas gracias por esta información a nuestra periodista Fátima Rivera Amador. Más adelante, en otros espacios informativos, tendremos más precisiones sobre el paso del huracán Ian y las afectaciones dejadas en la provincia de Pinar del Río.